Cordial saludo, mi nombre es Andrés Felipe Sánchez, soy el director del programa de Ingeniería Informática. Los invito a inscribirse en este programa, en donde abordaremos temas de ingeniería de software, arquitectura de hardware y dirección de empresas orientadas a las TIC. Para mayor información, por favor comuníquense en el WhatsApp 321-946-9813 y aprovechen la política de gratuidad que se encuentra acá en el link para mayor información o en el código QR. ¡Gracias!